¡Hola a todos chicos! ¡Y bienvenidos a este nuevo video! ¡Hoy haremos el unboxing de los Mini Monster Flex! Eh, Mini Monster Flex, Arex, Mini Monster Flex. ¡Eh, Monster Flex! Eso sí, bien. En este empaque tenemos 10 maravillosas figuras para coleccionar. Es un producto de Dynamics y están adaptados para niños de 4 años en adelante. Y aquí tenemos la caja abierta. ¡Wow! ¡Pero la caja es transparente! ¡Exacto! ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Además chicos, pueden elegir al personaje que quieran. Vamos a sacarlos todos. Y aquí tenemos la revista. Adentro encontraremos muchas curiosidades sobre monstruos. Y miren, realmente son un montón. Es perfecto. Encontraremos una caricatura de Spillo, el amigo cocodrilo. ¿El amigo tontolino? No, no. Spillo, el amigo cocodrilo. ¡Oh, lo siento! ¡Son dos! Luego el elenco de todos los monstruos para coleccionar. Una caricatura de Super Bea. Más curiosidades sobre monstruos. Una caricatura de Julius o Julius. Y más nada. Esa es la revista. Ahora abramos la primera caja. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y aquí están! ¡Oh, Dios mío! ¡Son tan pequeños y tan increíbles! ¿Y estos quiénes son, Bastatore? Estos son Pie Grande y Frankenstein. ¡Están muy bien hechos! Y obviamente, chicos, se pueden estirar un montón. Quiero decir, son los Monster Flex. Abramos otra. Y aquí tenemos a un licántropo junto a una momia. Sigamos adelante. Abramos también este. Y tenemos a una gárgola junto a un espantapájaros. Un vampiro acompañado de un zombie. El hombre de hielo en grupo con el hombre de lava. El esqueleto que acompaña al hombre oscuro. El monstruo de fango junto al payaso. ¡Oh, Dios! ¡Ese payaso realmente me aterra! Cierto, a mí también, pero por eso me encanta. Luego tenemos al hombre tronco junto al alienígena. El monstruo de fango junto al pirata fantasma. Finalmente, tenemos al caballero fantasma que está junto al... ¿Qué sucede? ¡Oh, Dios! ¡Nos falta uno! ¿Pero cómo es posible? ¿Acaso lo sacaste tú, Arex? Yo no lo hice, Bastatore. ¡Ay! ¿Y entonces quién fue? Bueno, ¿y yo qué voy a saber? Para mí fuiste tú. ¡Que no! ¡Yo no tuve la culpa! ¿Entonces quién fue? ¿Fui yo? Yo qué sé. Lo que sé es que yo no fui. ¡Ay! Vamos, Arex. Sácalo ahora. Si no, no podremos terminar el video. ¡Pero yo no lo tengo! ¿Ah, sí? ¿Y tienes pruebas? ¡Pero si estuve todo el tiempo contigo! Seguro lo tomaste cuando yo estaba distraído. ¡Oye! Yo no soy un ninja profesional o algo así. Cierto, cierto. Tienes razón. Tú eres muy estúpido. Tú hubieses tropezado o algo así. ¿Pero qué, qué, qué? ¿Cómo? No tenemos opción, Arex. Hay que investigar sobre la desaparición del último Monster Flex. Estoy de acuerdo, Bastatore. Hay que empezar a investigar. Es así como un unboxing se convierte en un capítulo de Dinosaurios Detectives. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué sucede? ¡Nos apareció uno de mis hermanos! ¡Oh, demonios! ¡Nos falta uno! ¡No estamos completos! ¿Y qué haremos ahora? ¡Oh, demonios! ¡Ellos están vivos! ¡Es cierto, Arex! ¡Están vivos y coleando! ¡Por favor, dinosaurios! ¡Ayúdenos a encontrar a nuestro hermano perdido! ¿Y quién se perdió exactamente? ¿El licántropo? ¡No! ¡Yo estoy aquí! ¡El alienígena es el que falta! ¿Acaso están bromeando? ¡Yo estoy aquí! ¡Aquí estoy! ¿Entonces quién es el que falta? Eh, esperen un momento. Voy a pasar la lista. ¿Porrista? ¡No seré tu porrista, Bastatore! ¿Qué porrista? ¡Dije que pasaré la lista! ¡Dije la lista! ¡Tú serás la porrista! ¡Yo seré el investigador! ¡Ay! ¿Quién querría una estúpida porrista como tú, Arex? ¡Pero tú dijiste! ¡Dije pasar la lista! ¡No dije porrista! ¡La lista! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Como decía! ¡Entonces veamos! ¡Hombre tronco! ¡Presente! ¡Muy bien! ¿Alienígena? ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Vampiro! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Zombie! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Monstruo del pantano! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Pirata fantasma! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Esqueleto! ¡Presente! ¡Bien! ¡Hombre oscuro! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Gárgola! ¡Presente! ¡Eso fue un eructo! ¡Bien! ¡Espantapájaros! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Monstruo de fango! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Payaso! ¡Presente! ¡Bien! ¡Ya casi! ¡Entonces caballero fantasma! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Fantasma! ¡Eh! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Presente! ¡Oh por Dios! ¡Creo que falta el fantasma! Efectivamente no lo veo en ningún lado. ¡Perfecto! ¡Una vez descubierto quién falta, solamente hace falta buscarlo! ¡Sí! ¡Busquemos al fantasma! ¡Eh chicos! ¿Y yo qué hago? ¿Me quedo aquí adentro? ¡Sí claro! Porque tú eres el sospechoso número uno. ¿Pero por qué? Porque el fantasma se agrupó contigo, así que probablemente es tu culpa. ¡Eso no es justo! ¡Muy bien, Arex! ¡Avancemos ahora! ¡Muy bien! ¡Vamos fantasma! ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¿Dónde estás? ¡Pero dónde diablos se metió! ¡Oye! ¿Vas a salir o no? ¿Estará aquí abajo? ¡No! Reflexionemos, Arex. Si tú fueses un fantasma, ¿dónde te esconderías? Eh, si fuese un fantasma, yo creo que para que no me viesen, yo creo que me haría invisible. Al final soy un fantasma, ¿no? ¡No demonios! Eso es cierto, no lo había pensado. Los fantasmas pueden hacerse invisibles, así que realmente el fantasma se encuentra aún dentro de la caja. ¡Bien dicho, Bastatore! ¡Adelante, fantasma! ¡Sal de allí! ¡No te va a servir de nada quedarte invisible! Chicos, me parece que se están equivocando. ¿Eh? Vampiro, ¿por qué dices que nos estamos equivocando? Piden bien, la caja está abierta. Esto significa que se escapó. ¡Ay, demonios! ¡Es cierto! ¡Adelante, Arex! ¡Hay que seguir buscándolo! ¡Bien! ¡Sigamos buscando! ¡Ay, ¿estará por aquí? ¡No, aquí no está! ¿Y qué tal aquí? ¡Tampoco! ¡Ay, no puedo más! ¡Estoy agotado! ¡Demonios! ¿Quién sabe dónde estará, Bastatore? ¡No pudo haberse ido muy lejos, Arex! ¡Vamos, hay que seguir buscando! ¡Pero aquí no está! ¡Ya buscamos! ¡Quizás está aquí abajo! ¡No! ¡Ay! ¡Shh! ¡Silencio! ¿Qué dijiste? ¡Eh, no lo sé! ¡El caballero dijo algo! ¡Eh, no! ¡Yo no dije nada! ¡Eh, no! ¡Oh, demonios! ¡Eres un completo idiota! ¿Yo? ¿Y por qué soy un idiota? ¡Explícamelo! ¿Tú realmente hubieses dejado que él me aplastase? ¡Qué importa! ¡Eres un fantasma! ¡No puedes morir de nuevo! ¡Pero seguramente me hubiese dolido mucho! Bueno, es tu culpa, tú querías quedarte en la caja. Bueno, ese era nuestro plan, ¿no? Hubiese sido mejor que salieras de la caja y hacerte invisible fuera de la caja. Así nunca te encontrarían. ¡Oh, pero no quería salir de la caja! ¡Toy muy perezoso! Sigo sin entender por qué yo tenía que quedarme contigo a la fuerza dentro de esa caja. Bueno, para que me hicieras compañía, ¿no? ¡No! ¡Más nunca jugaré una broma contigo! ¡Odio ser tu compañero! ¡Oh! ¿Así que todo era una broma? ¿Y ustedes lo sabían? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Efectivamente! ¡Y ustedes cayeron como unos crumetes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mí me encantan las bromas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, los odio! Bien, Bastatore, pero no entiendo. ¿Y por qué estaba abierta la caja entonces? ¿Aún no has entendido, Álex? ¡Todo era una mentira! El fantasma quería hacernos creer que había abierto la caja. ¡Por eso lo hizo! ¡Wow! ¡Estos Monster Flex son muy inteligentes! ¡Sí, inteligentes y tontos! ¡Pero mira qué hermosos se ven el uno junto al otro! ¡Sí, es cierto, lo admito! Y lo bueno es que son realmente muchísimos. ¡Es cierto, son muy, muy hermosos! ¡Bueno, nos veremos en el próximo video! ¡Adiós a todos!